Buenas noches, mi nombre es Diego Felipe Maecha Soy estudiante del curso LEPIC versión 3 que imparte Ubuntu Colombia, la Fundación Corre Libre e Infométrica Bueno, el tema que me correspondió a mí explicarles es Procesos 1 del brochure de este curso Voy a hablarles inicialmente del manejo de operadores lógicos en Terminal En este caso voy a hablarles del operador I El cual consiste en que este debe tener dos condiciones Bueno, dos condiciones deben ser verdaderas para que el operador lógico se cumpla En Terminal puedo tener dos comandos Si el primero no se ejecuta, el segundo tampoco lo hará Pero si el primero se ejecuta, el segundo también lo hará Entonces, veamos un ejemplo Bueno, aquí ya tengo mi terminal Vamos a hacer que no se ejecute el primer comando Y por ende, pues tampoco se ejecutará el segundo comando Entonces, voy a darle un comando que no exista Y le coloco el operador lógico Y luego le doy otro comandito Y luego le doy otro comandito A ver qué hace esto Voy a enter Entonces, como se pueden dar cuenta El primer comando pues no se ejecutó o no existía Y por ende, no se ejecutó el segundo comando Ahora vamos a ver un condicional en donde se cumplan las dos condiciones Entonces, pues no sé, vamos a poner, no sé, que actualice Y luego Ahora un archivo en BIM que se llame a prueba Entonces le damos enter Bueno, me pide Entonces ahí está actualizando Se ejecutó el primer comando, como pueden darse cuenta Y ahora Se ejecutó el segundo comando Entonces el condicional se cumplió Quiere decir que se ejecutaron los dos comandos Bueno, el segundo punto del temario Es el comando PS El comando PS Determina o permite visualizar el estado de un proceso PS significa Process Status Entonces, ¿qué es un proceso? Pues un proceso Pues como les doy un ejemplo A ver Un ejemplo de proceso sería Cuando nosotros ejecutamos Un programa de nuestro sistema operativo No sé, por ejemplo Un editor de texto Escribimos algunas palabras Y al darle a imprimir Pues se generan una serie de tareas O procesos Entonces, más que todo Eso es Pues como un ejemplo Así de definición De lo que es un proceso Entonces, bueno Vamos a abrir en la consola Nuestro comando PS Entonces, pues ahí me indica Qué procesos se están ejecutando Obviamente Obviamente Este proceso Este comando, perdón Este comando Tiene su manual El cual podremos revisar Y mirar todas sus opciones Entonces, pues ahí Uno puede cacharrear Por ejemplo Dice Menos C Para ver todo Eso es algo Entonces PS menos C Me muestra Todos los procesos Que se están ejecutando En mi sistema Por ejemplo Demo en el PS menos 1 El cual me muestra Los procesos Del usuario Que actualmente estoy Que actualmente estoy Que estoy utilizando Otro parámetro Que podemos ver Sería PS Menos A El cual lista Todos los procesos De todos los usuarios Del equipo PS menos A PS menos A Muestra Muestra Los procesos Pues de forma más larga De todos los usuarios Entonces ahí aparecen Todos los usuarios Todos los procesos Que se están implementando Cada proceso Tiene un PID Más adelante Veremos otro Otro comandito Que es el Kill El cual Pues vamos a tener en cuenta Ese PID Es como un Consecutivo Un Identificador Que le da el sistema A cada A cada proceso Bueno en PS también Podemos Bueno O existen Tres opciones O tres tipos De parámetros Los parámetros Unix Los cuales son Precedidos Por el Por el menos Como el que Hemos visto Hasta ahora Digamos M-A Ese M-A Es un Parámetro Tipo Unix Otro Tipo De parámetro Otra opción De parámetro Es el BSD El cual No lleva El guión Entonces Por ejemplo PS PSA O tocaría Verlos En Las opciones En el manual Por ejemplo PSU El cual me muestra Solo los Del usuario Que estoy utilizando Actualmente Entonces Es la segunda Opción De utilización De parámetros Del Comando PS La tercera Opción Es GNU Largas Esta opción Es con Doble Menos Por decir Un PS Menos Menos Cuál Usamos Forest Que me muestra Como un tipo De árbol De los Comandos Que se están Ejecutando Entonces Recuerden Que tenemos Tres tipos De opciones Para utilizar O ingresarle Parámetros Al comando PS Entonces Recuerden PS Menos U Por ejemplo Menos U Es Parámetros Parámetros Tipo Unix PS U Es Parámetros BC Y PS Menos 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 User Que es El último Es GNU Larga Esos son Los tres Tipos De opciones Para ingresar Parámetros En PS Continuando Continuando Con el temario Vamos a mirar El comando Top El comando Top Es Pues una herramienta Que muestra También información Sobre el estado De los procesos Que se están Ejecutando En nuestro Equipo Es muy parecida Al comando PS Al comando Anterior Pero Lo muestra De una forma De una forma Más interactiva Entonces Si le pongo Top Me muestra Los procesos Que se están Ejecutando El usuario Es más Y bueno El se va moviendo Porque se actualiza Cada cierto tiempo Bueno Entonces Este comando Me muestra Una Como una zona Que es esta Que está aquí Que estoy resaltando Esta zona Me muestra Como los procesos Que están En ejecución Los procesos Que están En ejecución Su estado El uso De CPU Cuántos Están En espera Inactivos Bueno Me muestra Mucha Información Respecto A los A los Procesos En la segunda Zona De este Comando Es este Como un encabezado El cual Nos muestra Bueno Bueno Nos muestra Unas columnas Para Dando Como una Descripción Completa Del listado De comandos Y ya La tercera Zona Sería esta Pues la cual Muestra El listado De Los procesos Actuales Que se están Corriendo En el sistema Un comando Top También Acepta Unos Comandos Al momento De ejecutarlo Por ejemplo Q Para salir También Podemos Decirle Que se Actualice Que se Actualice Cada Cierto Tiempo Entonces Le damos Menos De No sé Que se Actualice Cada Segundo Como pueden Como pueden ver Cada segundo Se está Moviendo También Podemos Especificar Un listado Especifico De Procesos Por el PID Con un máximo De 20 Con el Comando Con el Argumento P Y El PID Entonces Voy a Darle No sé Este 10 245 Y muestra Solo Ese proceso Que se Está Ejecutando Pues Recuerden Que También El Comando Toc Tiene Su Manual El Cual Podemos Saber Todos Los Argumentos Que Recibe Para Poder Administrar Mejor O Que Podamos Visualizar Los Procesos O Hacer Filtros O No sé Con Lo Que Nosotros Necesitemos Mirar De La Ejecución De Nuestros Procesos Continuando Continuando Con Nuestro Temario Vamos A ver Todos Estos Comanditos Inicial Inicialmente Voy a Empezar Por Este Que Es Jobs Jobs Es Un Comando Que Nos Devuelve Un ID Un ID De Proceso De Pues De Un Proceso Valga La Redundancia Que Se Ejecuta Desde Una Consola Este Comando No Tiene Manual Es decir Si yo digo Man Jobs No lo Tiene Pero Podemos Tener Una Ayuda Contra El Jobs Para Saber Que Parámetros Recibe O Que Hace Entonces Por Ejemplo Si yo Lo Ejecuto Pues No Me Va Parecer Nada Porque En Este Momento No Estoy Ejecutando Ninguna Aplicación O Ningun Proceso Desde La Consola Entonces Por Ejemplo Si yo Ejecuto No se Ejecuta El Firefox Ejecuto El Firefox Desde La Consola Ahí Está Abriendo Creo Esto Ya Abrió Abrió Nuestro Firefox Entonces Aquí Viene Otro Tema Una Conjugación De Varios Comanditos Que Les Voy A Dar Entonces Aquí Ahí Vemos Que Se Está Ejecutando El Proceso Firefox Para Pausarlo Ese Proceso Voy A Dar Control Z Entonces Como Pueden Darse Cuenta El Comando Jobs Me Dice O Le Digo Un ID A La Ejecución De Ese Proceso Que Está Detenido Y Es Firefox Es 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 Si Yo Vuelvo A Ejecutar Jobs Me Va A Decir Que El Proceso Número Uno Que Es Firefox Está Detenido Entonces Con El Comando F G Perdón VG Lo Reactivo Que Es Como Bueno Con El Comando VG Que Traduce O Significa Background Lo Que Quiere Decir Que Voy A Poner A Nuevamente A Correr Ese Proceso En Background Entonces Le doy Enter Y Ahí Me Dice Que Está Corriendo Entonces Le Se Que Se Ejecuten Nuevamente En Consola Ahí Está Ejecutándose Entonces Nuevamente Control Z De Cuar Cómo Podemos Saber Si Este Proceso Bueno Cómo Funciona Este Proceso Por Ejemplo Ahí Está Como Detenido Si Está Detenido Por Ente Pues No Puedo Interactuar Con La Aplicación Entonces Volvamos Aquí Volvamos A Colocarle El Background Que Correa Un Background Y Nuevamente Tengo Interacción Con La Aplicación Entonces Eso Pues Es Un Ejemplo Muy Sencillo Un Ejemplo Muy Sencillo De Cuando Un Proceso Está Detenido O Se Está Ejecutando En Un Loggram Voy A Ejecutar Otra Aplicación Que Es El Head Desde Acá Es De Consola Si Ahí Abrió Entonces Con Jobs Voy A Mirar Aquí Están Bueno Paré Mulo Entonces Voy A Si Le Jobs Es 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 Terminal He Ejecutado Dos Procesos Uno Que Es El Firefox Y El Otro Que Es El Geedit Entonces Con Jobs Reviso Que Procesos Están Ejecutando Desde Esta Consola Entonces El ID 1 Es El Firefox Y El 2 Es El Geedit Entonces Voy A Reactivar El Geedit Entonces ¿Cómo Lo Haría? Entonces Le Digo Geedit Perdónen Le Digo DG Dos Es 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 Reactive Reactive En Background El Proceso Dos Que En Este Caso Sería Geedit Le Doy Enter Y Ahí Está Si Le Doy Yo Me Dice Que Se Están Ejecutando Los Dos Entonces Voy A Detener Ahora Lo Voy A Decir Control Z Perdónen Bueno Hay Que Tener En Cuento También Que Al Cerrar Esta Consola Si Cerro Esta Consola Pues Se Me Van A Cerrar Los Programas Que Dependen O Los Procesos Que Dependen De Esta Consola Entonces Por Ejemplo Cierro La Consola Y Se Me Fueron Los Dos Programas Que Yo Tenía Por Ahí Entonces Entonces Recuerden Desde Una Consola Ah Bueno Hay Otro Comandito Que Es Este Que Es El Ampersand Cuando Yo Ejecuto Un Proceso Con Ampersand Quiere Decir Que Lo Ejecute Directamente En Background Es 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 Que Le Coloco Firefox Ampersand Y El Me Va A Ejecutar El Proceso En Foreground Es 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 En Segundo Plano Ahí Está Ejecutándose Sobre En Primer Plano Sobre La Consola Control Z Lo Detengo Para Ejecutar Directamente Un Proceso En Segundo Plano Otro Comandito Del Manejo De Procesos Que Podemos Ver Es Este No Hub Que Es Este No Hub Lo Que Hace Es Ejecutar Un Proceso Y Este Va A Quedar Abierto Si Yo Cierro La Consola Como Vimos Anteriormente Yo Ejecuté El Firefox Y El Headit Desde Esta Consola Desde La Terminal Y Al Cerrarla Pues Se Me Cerraron Los Programas El No Hub Lo Que Hace Es Mantener El Programa Abierto Así Yo Cierro La Terminal Entonces Por Ejemplo En Este Momento Tengo Por Ejemplo Abierto El Firefox Con Esta Terminal Entonces Le Voy A Hacer No Hub Hub Headit Ahí Me Esta Abriendo El Headit Ahí Esta Abierto Y Por Ejemplo Si Yo Cierro La Terminal Mótese Que Se Va A Ir El Firefox Pero El Headit Va A Quedar Abierto Entonces Cerramelo Cerramelo Terminal Y Como Pueden Darse Cuenta Se Cerró El Firefox Pero El Headit Quedó Abierto Entonces Para Eso Nos Sirve El Comando No Hub Para Mantener Procesos En Ejecución Así La Terminal Se Haya Cerrado El Último Comando Que Queda El Temario Es Kill Entonces El Comando Kill Envía Como Una Señal Al Proceso Para Terminarlo O Para Matarlo Por Eso Se Llama Kill El Comando Kill Se Usa Con El PID Que Le De El Sistema Al Proceso Es Decir Que Por Ejecutar Firefox Y Vamos A Mirar Que PID Arroja El Sistema Ad Entonces Lo Paro Le Digo PS Y Como Pueden Darse Cuenta El PID De Firefox Es El 13 377 El Comando Kill También Tiene Un Manual El Cual Uno Puede Pues Verlo Están Todos Los Procesos O Todos Los Parámetros Que Puede Recibir Este Comando También Uno Puede Listar Todas Las Señales Que Uno Le Puede Enviar Al A Este Comando O A Un Proceso Perdón Por Medio De Este Comando Entonces Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Utilizar Vamos A Ver Tres Maneras De Terminar Un Proceso Entonces Kiss Term Y Coloco El PID De Firefox Que En Este Caso Es El 13 377 Si Miro Con PS Nuevamente Tiene Que Estar Ejecutando Porque En Este Momento Está Detenido Entonces Le voy a decir Que Lo Ejecute En Background Listo Entonces Ahora S PS Y Ya Se Fue Apenas Lo Active El Comando Kill Hizo Lo Suyo Con El Parámetro Menos Term Entonces Como Pueden Darse Cuenta Ahí Dice Terminado Entonces Nuevamente Lo Voy a Ejecutar Para Mostrarles Otra Forma De Terminar El Proceso Ya Se Ejecuto Firefox Entonces Vamos A Detenerlo Vamos A Reactivarlo En Background Vamos YPS Entonces Ahora La Segunda Forma De Matar Un Proceso Es Con Kill Menos Z Can Y El PID En Este Caso Sería 13 595 Y Se Le Damos Nuevamente PS Y Ya No No Pasar Lo Tenemos A Ver Que Pasaría Le Decimos Que Lo Ejecuten Bacán Con Jobs Podemos A ver Que Se Está Ejecutando Con PS Vemos Que Entonces Ahora Si Podemos Entonces Vamos A Decirle SIGTERN 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 13 98 98 98 98 98 Y Enter Nuevamente Lo Volví a Ejecutar Ahora Si Vamos A GIL Minus SIGTERN El PID Que En Este Acá Es 14 99 Entonces PIP Error Anormal Shootdown Bueno No Sé Qué Pasaría Pero Entonces Aquí Lo Que Hace Es Terminar Terminar El Proceso Terminar El Proceso Del Firefox Igual Que El Term Que El Menos Term Que Ya Se Mojo Un Poco Pero Aquí Nos Apareció El Estado Que Terminado Entonces No se Haga Ahora Con Otra Programita Entonces Vamos a Adoptar Edited Ahí se ejecutó Vamos a pararlo Vamos a ver si le ocurre en el background Y con George Miramos que se está ejecutando Listo Para saber el PID En este caso es el 14.83 Podemos También darle El Quil 1 15 Bueno Ahora Vamos a Con Instintal Que Es Es Que Vamos a Funcionar El PID El PID Es El 14.283 Listo Entonces El Yo Yo Me Va Decir Que El Proceso De EG Está Terminado Vamos a Volver A Ejecutarlo En PID Nuestro Lario Nuevamente Lo Paramos Y Decimos Que Ejecute Un background Le damos El PID Y Vamos A Utilizar Otra Forma De Matarlo Es Con El Menos 15 Y El PID En Este Casi Es El 14.288 18.288 Y En Este Caso Termino Para Matar Un Bueno Esos son Como Los Tres Métodos De Cerrar Un Proceso Adecuadamente Hay Otra Forma De Cerrar Lo Que Es Matándolo Entonces Vamos A Volver A Ejecutar El Hate Para Hacer El Ejemplo Lo Paramos Y Lo De Correr Un Valorado Ap Ejecutándose En Atran Con QS Miramos PID Y Le Decimos QN-9 QN-9 Y El PID Que En Este Caso Es 14 R-17 Listo Entonces Con Rocks Miramos El Estado Del Proceso Y En Este Caso Dice KillX pues eso es a grandes rasgos lo que uno puede hacer con el comando kill les recomiendo que vayan al manual en el cual pueden ver las señales que uno le puede enviar a un proceso entonces bueno amigos compañeros espero que les haya servido este recorderiz de los comandos que vimos en clase y bueno que tengan buena noche que estén bien hasta luego nos veremos en el próximo video